Música Hola yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer unos aretes, vamos a empezar Para hacer los aretes voy a usar alambre calibre 20 y alambre calibre 28 Como siempre les recuerdo que yo uso alambre de tumbaga Si quieren información de este alambre en la descripción del video la van a encontrar Pero pues bueno tú puedes usar el alambre que sea de tu preferencia Vamos a usar cristales, en esta ocasión voy a ocupar estos de gota Les voy a medir para que sepan el tamaño porque la verdad ya ni me acuerdo que tamaño es Miren así de largo mide 1.1, no 1.2 centímetros Y aquí de ancho 7 milímetros, entonces debe ser como del número 10 Las pueden usar un poco más pequeñas si ustedes quieran porque bueno estos aretes van a quedar grandes Entonces pues bueno ya tú decides si los quieres de este tamaño o quieres hacerlos un poquito más pequeños Y también voy a usar este cristal que son como cristal como lunetas Y vamos también a medirlo A ver esperenme es que Ahí creo que se ve mejor Mide De diámetro Tiene 1.4 centímetros Ok, entonces para que se den una idea De la medida, la verdad es que ya no me acuerdo que número es Les soy bien sincera porque hace mucho tiempo que los compré Entonces pues la verdad por eso no me acuerdo Estos están bonitos porque de atrás se ven negros Y de acá son como transparentes Entonces le da un color interesante De estos vamos a usar dos, ok También yo aquí tengo listas unas maripositas Porque yo los voy a hacer tipo broquel Pero si tú no los quieres hacer broquel no te preocupes Más adelante ya les voy a decir como lo pueden hacer con ganchito Y nuestras pinzas habituales que es la de punta plana Punta cónica redonda Y de corte Este es todo el material que vamos a ocupar Bien, yo aquí adelanté un poquito Ya corté un alambre calibre 20 De aproximadamente unos 11, 12 centímetros Para que no nos falte alambre Entonces aquí en la punta Voy a hacer una pequeña U O como un tipo bastoncito Y lo voy a presionar Para quienes ya me siguen en el canal ya saben que sigue Vamos a hacer un espiralito Bien cerradito Hay que irlo cerrando bien Con mucho cuidado y mucha paciencia Para que quede bonito Igual aquí cuando ustedes presionan Y le den la vuelta tengan cuidado Para que no lo lastimen Voy a salir tanto de cuadro Porque... Ah, acá está Es que no he encontrado Les voy a medir Mide más o menos medio centímetro Ok, para que se den una idea Y aquí lo que voy a hacer es Lo voy a centrar Nada más para que se vea centradito Ahí está Miren, nos queda de esta forma Entonces ahora lo que voy a hacer Es que voy a poner Mi cristal luneta Así, voy a dejar un espacio Ok Y ahora voy a tomar mi alambre Calibre 28 Aquí también ya corté más o menos Es como un metro Un poquito menos Y lo voy a fijar acá arriba Voy a tratar de acercar un poquito más Ahí Vamos a fijarlo Se pueden apoyar de sus pinzas De sus manos Como ustedes mejor Se acomoden Ok Entonces aquí nada más le vamos a dar Una Dos vueltas Y es más que suficiente Y ese ruido Que sonó Fue mi Teléfono Que se me olvidó silenciarlo Ahorita lo silenciamos Entonces ahí está Lo vamos a Rematar bien La punta Para que no vaya a lastima Se me fue muy arriba No se preocupen Ahorita Lo voy a bajar Ahí está Este se me encho Un poquito No importa Espérame Que se me enreda Que hago Hay que Presionar con las pinzas Para que Se enderezca Ok Entonces bueno Ahí está ya Ya queda fijo de arriba Ahora lo que voy a hacer Voy a separar un poquito Quiero que me quede un poquito De distancia Entre el cristal Y el espiral Y voy a rodear Mi cristal Sosteniéndolo Y le voy a dar Una Dos Tres vueltas No es mucho Lo que quiero que me quede Ahí está Queda una distancia Considerable Y ya queda Fijo Nuestro cristal Ya que tenemos Así nuestro cristal Vamos a ensartar Una gota En el alambre Calibre 28 Y voy a Enmarcar Nada más Hacia atrás Así Y voy a darle Una vuelta Sobre el mismo Alambre Calibre 28 Para que nos quede Así Ok De este modo Ahora Otra vez Vamos a poner Una gota La gota La Digamos La parte más Cerradita de la gota Tiene que quedar Hacia Nuestro cristal Grande O central Digámoslo De esa manera Así Aquí voy a hacer Una pequeña Separación No sé si se alcanza A ver Creo que sí Echamos nuestro Alambre Para atrás De la gota Y le damos Una vuelta Sobre el alambre Una Vamos a darle Otra Dos Ahí está Vean Vean como Las gotas Están empezando A rodear Lo que es El alambre Bien Vamos a poner Una más Dejen que caiga Ahí está Aquí también Voy a hacer Una separación Para que se puedan Ir acomodando Mandamos Nuestro alambre Para atrás Y sobre Este alambre Que se ve aquí Es donde Vamos a dar Una Y dos vueltas Ok Así Ahí está De nuevo Vamos a ensartar Y así Vamos a seguir Ensartando Y enmarcando Nada más Una parte De la gota Hacia atrás Hasta llegar De este lado Ok Entonces Lo voy a adelantar Y continúo Con el siguiente paso Vean Así es como me quedó Me cupieron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora Lo que voy a hacer Es que Lo voy a fijar De nuevo Ahora En el alambre Con una Sobre ya El amarre Que teníamos Y dos vueltas Así Ok Entonces Espérenme Es que Bueno Perdón Se me fue Perdón Perdón Es que me quedé pensando Porque Necesito que este alambre Quede de este lado Y me está quedando acá Ahorita vemos Como lo arreglamos Aquí va a ir Otra gotita En el alambre De calibre 20 Ajá Para que nos quede Algo así Ahora aquí Bueno Vamos a Lo voy a pasar Tanto por el medio Y por atrás De esta Para que me queden Justo donde yo quería Que me quedara el alambre Esta Esta gota Ahorita Nada más la estoy poniendo Para que ustedes vean Como la vamos a ocupar Pero muy posiblemente Ahorita la quite Porque si no Se me va a salir Cuando esté trabajando Entonces miren Aquí vamos a pasar Este alambre Por enfrente Tomando este y esta Uno y dos La paso por en medio Y ahí va una La voy a quitar tantito Va una Va dos Van tres Va cuatro Y cinco Ahora algo muy importante Aquí es que esas vueltas Queden alineadas No tienen que quedar Encimadas Tienen que quedar Alineaditas Ok Aquí en teoría Estoy tomando Uno y dos Esta técnica Ya la hicimos anteriormente En un collar Y en un anillo Se llama técnica Reguilete Entonces en teoría Estamos tomando Uno y dos Ahora En lugar de darme La vuelta hasta acá La voy a dar Aquí en medio Porque ahora Voy a dar las vueltas Espérenme Es que aquí está Todo saliendo A volar Y ya No quería Bueno Voy a quitar tantito esta Porque Ya saben Que se me estorbe Entonces ahora sí Aquí acuérdense Está la uno Dos Entonces ahora Voy a dar las vueltas En dos y tres Ajá Ahí va una Ahí va dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Vean ahí como sí se ven Alineadas las vueltas Ok Entonces ahora Como ya agarré Uno y dos Luego dos y tres Ahora voy a agarrar Tres y cuatro Esta en lugar de pasarla Hasta acá La paso por aquí en medio Y ahora se agarra Tres y cuatro O sea así Va una Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Entonces ahora Vamos a agarrar Cuatro y cinco Meto entre la Tres y la cuatro Y agarro cuatro y cinco Si no Una, dos, tres, cuatro, cinco Entonces cuatro y cinco Ahí va una Dos Tres Cuatro Cinco vueltas Vean ahí como ya se está viendo Las vueltas bien alineadas Es importante Ok Entonces ahora La cuatro y cinco Ahora va a ser entre la cinco Y la seis Entonces lo paso entre la cuatro Y la cinco Y empiezo cinco y seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Y hasta ahí No me la puedo sacar Híjole, a ver si me alcanza la nama Y ahora Y ahora Vamos a hacerla Entre la seis Y la siete Ok A ver si me va a alcanzar Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Ahí está Miren, así sí me alcanzo Miren Ahí está Aquí si es necesario Jalo un poquito Para que se ajuste Ahí está Vean qué bonito se ve ¿Ya vieron? Entonces aquí ahora Lo que voy a hacer Es que este alambre Lo voy a pasar Para acá Hacia arriba Voy a poner Mi gotita Así Y lo que voy a hacer Es que voy a darle Bueno, a ver Primero voy a dar una vuelta Sobre este alambre Me voy a apoyar de mis piezas Porque ya me queda muy poquito Voy a poner la gota Y ahora sí Este alambre Lo voy a pasar Para arriba Bajo bien mi Cristal Que quede bien Bien, bien Bien Acuérdense que aquí Nos tenía que quedar Un espacio Y aquí Fijamos Nuestro alambre ¿Ok? Así Asegúrense de cortar Un buen tramo De alambre De calibre 28 Para que no les quede Tan justo Como a mí Puedan cortar Un metro O metro y cachita Ya de todos modos Si les sobra Lo cortan Y pues ya lo pueden usar Vean Así es como nos queda Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque Pues bueno Nos está quedando Como salido ¿No? Aquí lo que voy a hacer Es que lo voy a empujar Para atrás O sea lo voy a hacer Para atrás Así Vean Entonces Entonces Ahora sí Aquí Jalo Empujo Para que me quede Bien Ahí está Ya lo agarro Miren Así es como queda Por atrás Así es como queda Por enfrente Así Y lo mismo Vamos a hacer Con el otro Con el otro Arete Solo que Hay que tener cuidado Porque lo que queremos Es que queden como encontrados Entonces por ejemplo Yo ahorita este Lo hice del lado derecho Hay que hacer el otro Que queden los cristalitos Del lado izquierdo Para que Pues queden como encontrados Entonces voy a hacer el otro Y continuamos Miren Así es como quedaron los dos Quedan grandecitos La verdad es que sí quedan grandes Se los voy a medir De aquí hasta la punta Miden unos 3 centímetros O sea son grandes Incluso si están algo pesados Pero bueno Vale la pena Se ven muy bonitos Entonces aquí ahora Lo que voy a hacer Es que voy a pegar Lo más que pueda Mi pinza Y voy a hacer Un doblez Hacia atrás Como les había comentado Desde el principio Yo tenía ya la idea De hacer los aretes De poste O broqueles Como les decimos También aquí Bueno yo aquí Al menos aquí Donde yo vivo En Ciudad de México Pues así también Les decimos broqueles No sé como le digan En tu país Pero bueno Son de los que van Pegados a la oreja Entonces bueno Yo aquí ya los hice así Si tú no los quieres Hacer de poste Lo que puedes hacer Es que no doblarlos así Sino hacer el gancho Y pues ya Hacer tu ganchito Normalmente Yo los Los intenté hacer Así en gancho Pero la verdad es que No me gustaba Como se veían puestos En la oreja Me gusta que queden así Pegaditos Para que se vean bonitos Entonces aquí ya Lo único que voy a hacer Es que voy a cortar A un centímetro Uno Voy a cortar A uno punto siete Porque luego Me los quedo yo Y Quedan muy cortitos Los postes Ya si necesitan Ajustarlos Pues los ajusten Ok Entonces aquí igual Vean Aquí lo pongo En el tope De mi regla Yo sé que de aquí Aquí hay cinco milímetros Entonces ya corto Ya le mido Más o menos A la medida Que estoy poniendo Desde hace ratito Ahí está Miren Acuérdense que Trabajé con Más o menos Once centímetros Y me están quedando Tres centímetros Entonces ahí ustedes Hagan sus cuentas Yo prefiero Que me sobren estos Estos los hago ochos Pero prefiero Que me queden así A que me falte Alambre Ahora aquí yo uso Estas pinzas Que son así como Como planitas Nada más Para dar un pequeño Corte en la punta Muy pequeñito Porque estas Estas pinzas Me ayudan A que las puntas Queden más planitas Y sean más fácil Limarlas Yo voy a usar Mi escariador Sé que me van a preguntar Este se llama Escariador Lo consiguen en línea Así ponganle Escariador Marca B Y lo consiguen en línea Las puntas Las venden Por separado Ok Entonces Limamos Hacemos lo mismo Con el otro Si tú no tienes El escariador No te preocupes Lo puedes Hacer con una lima De uñas Una lima De metal Cualquiera Incluso Hasta con una lija Y aquí Vamos a ponerle Ya su mariposa Repito Si tú no quieres Hacer los de poste Puedes hacerle Su gancho Para que queden Los aretes Y listo Pues este ya es El resultado final De nuestros aretes A mi la verdad Me gustaron mucho Se ven muy 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 Bonitos Con esta parte Así Con el reguilete Recuerda que Si no los quieres Hacer tan grandes Puedes hacerlos Con cuentas Con cuentas Un poquito Más pequeñas Incluso La del centro O la del centro El mismo tamaño Y las gotitas Un poquito Más pequeñas Ya ahí depende Del gusto De ustedes Y también Acuérdate Que tienes la opción De hacerlos De ganchito Y no de poste Como los hice yo Pero bueno Ahí tú ya decides Cómo mejor Te acomode Y pues bueno Como les decía Este video Ya llega hasta aquí Espero que les hayan gustado Si les gustó Dejen un corazoncito En los comentarios Y también recuerda Que si te animas A hacer tus piezas Me puedes mandar Tus fotos A mis redes sociales Que encuentras aquí En la descripción Del video También si quieres Interactuar un poquito Más conmigo En la descripción Del video Perdón Está mi página De Facebook Ahí estoy un poquito Más activa Por si quieres Pues ir por allá Y platicar un rato Por allá estamos Y como siempre Antes de despedirme Te invito A que te suscribas Al canal Que actives La campanita De notificaciones Para que te lleguen Las noticias De los nuevos videos Y también Por supuesto Agradezco muchísimo A todas las personas Que me apoyan Aquí en el canal De muchas formas Como por ejemplo Dándole like Al video Compartiendolo Dejando un comentario Bonito en el mismo Hay algunas personas Que me apoyan Dándole clic En el botón Gracias Y también Adquiriendo su membresía Así que a todos ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Haciendo todo eso Me ayudan Un montón Y pues bueno Yo ya me despido Mi nombre es Paulina Merluza Mi zapado Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye